La Duda es una obra estadounidense ambientada en un colegio católico de los años 60 que aborda el tema de los abusos sexuales a menores. Una pieza teatral que ha obtenido desde el premio Pulitzer hasta cuatro Tony Awards por su montaje en Nueva York. En Chile, Katy Covalesco dirige y actúa en la versión que se presenta en Chile. Katy, bienvenida ante telones. Gracias, muy amable por la invitación. Katy, ¿cómo llega esta tremenda obra a tus manos? ¿Cómo se produce eso? Llega por rumores, fíjate, hace mucho tiempo cuando se estrenó en el 2005, 2006 en Nueva York. Llegaron comentarios y yo pedí la obra justamente para ver de qué se trataba. Y cuando la leí dijimos, esta obra la tengo que hacer. Costaron unos años, hubo una película entre medio que hizo el mismo autor. Pero por suerte ya fue un sueño cumplido ya esta vez. ¿Y fue desde un principio la idea tú dirigirla o también se dio? No, nunca fue mi idea dirigirla. Yo quería trabajar dentro del montaje como actriz. Este montaje lo empezó a dirigir un argentino que se llamaba Oscar Barney Finn, que por problemas anexos al montaje y a todo, tuvo que dejar la dirección y ahí la tomé yo. Pero quiero dejar claro que todo su trabajo se ve reflejado en lo que hay hasta el día de hoy. Él paró la obra en este proceso de ensayo. Y después, bueno, yo tuve que asumir la dirección, pero siempre mi sueño fue representar a esta hermana Luisa que tiene que ver con la historia en esta obra. En Chile quizás la obra La Duda se conoce más que nada por la película con la que fue protagonizada en el strip. ¿Qué tanto hay de parecido o la película es nada que ver a la obra escrita? Esencialmente el conflicto es el mismo, es la misma historia. Es un colegio del Bronx ambientado en 1964, un colegio católico, donde hay una directora que ella es muy rigurosa, es muy exigente. Esta es una profesora y directora que exige mucho a su comunidad. Y un sacerdote que llega, que viene con la orden nueva de la iglesia en el año 63 del concilio Vaticano II de ser más empático, más acogedor como iglesia católica con la comunidad. Y por otros hechos, hay indicios de que puede haber el abuso de un menor de edad. La anécdota es la misma, lo que pasa es que los lenguajes son distintos en teatro y en cine. El mismo autor hizo la adaptación para cine, él la dirigió, pero por ejemplo en la película hay escenas que en la obra de teatro no existen. La obra de teatro es más hermética, es más agobiante el hecho de ser en una sala de teatro en el mismo espacio. Tiene una magia que es distinta y que a mí me sedujo, digamos. La historia es la misma, es absolutamente reconocible, pero la gente que ha visto la película y ha visto la obra de teatro entienden las diferencias que hay en estos dos trabajos que, como te digo, tienen lenguajes que son distintos. Distinto. Ahí estamos viendo las imágenes. ¿Quiénes te acompañan en el elenco, Katy? En el elenco ahí está Arantzazú Jankovic, que es una hermana que llega a este colegio, que viene con toda la vocación y las ganas de enseñar y con toda la fuerza y la ilusión. Está Paulo Brunetti, que es el padre Flynn, este padre empático, que tiene algo de misterio, que no dice todo lo que piensa o lo que siente. Está también Pepi Velasco, que es la madre del niño que posiblemente ha abusado. Y yo. Somos cuatro actores, que es el original que dice el texto, que damos vida a esta historia. ¿Es un doble desafío ser actriz de la obra y además ser la directora? Es un desafío que yo no sé si se puede lograr. Es algo para mí casi imposible. Yo creo que lo más cómodo para cualquier actor es tener un director que uno lo vaya guiando. Uno entendiendo, no. Uno de repente como actor vive procesos de desarrollo de personajes en que no entiende. Pero eso no es malo. Uno está perdido. Pero no está solo. Hay un director. Y yo creo que eso yo no lo reemplazaría nunca, nunca más. Está la obra, están los actores. Imagino que está el público. Tú hablabas de una obra bastante hermética. Imagino que la gente se introduce en este mundo de saber si sí o si no, si hubo abuso o no, si este padre está diciendo la verdad o no. ¿Cuáles son las sensaciones que tú has podido recoger del público cuando está ahí viendo la obra? La gente sigue con mucha atención. Una obra bien simple. No es compleja de entender. Tiene una simpleza en su escritora y yo creo que, bueno, por eso recibió los premios que tiene. Es una obra que es violenta quizás en el ambiente que se va creando con estos personajes. No en lo que se dice o cómo se dice. La gente la ha recibido muy bien. Hemos recibido buenas críticas teatrales. El público que va, fíjate, que se espera que salgamos de camarín. Ha ido gente, han ido seminaristas, han ido monjas estas que existen ahora de civil. En mis tiempos no existían. Para comentar la obra y además han reconocido también el respeto con el que hemos hecho el montaje. No es un montaje para atacar la iglesia católica o para contar esta anécdota a raíz de algo. Esta obra es el espejo de lo que somos hoy día como sociedad. Con la desconfianza con la que vivimos día a día. El andar a la defensiva, el no confiar en los poderes judiciales, en el colegio de mi hijo, no confiar en mi vecino. El dudar de las buenas y de las malas intenciones incluso. O sea, incluso de las buenas. De cualquier intención. O sea, si alguien de repente te da un regalito y tú decís, ¿por qué me lo dices? ¿Por qué me lo dio? Te quiero mucho. ¿Por qué me dices eso? Claro. Y por otro lado, este personaje que empieza, tiene una sospecha y empieza a investigar y empieza como a tratar de, tiene tal convicción que el fin justifica los medios, las mentiras, lo que sea. También cuestiona eso, que también lo hacemos nosotros. Nosotros tenemos una sospecha y enjuiciamos el tiro. Después, si estamos equivocados, ya no importa, ya pasó. Yo creo que esta obra tiene ese plus que es un reflejo de lo que somos nosotros. Y ha sido reflejo, es una obra que se ha estrenado en distintas partes. Y donde se ha estrenado, ha dado que hablar, leído, ha sido muy bien aceptada por la gente. Katy, ahí en la cámara, los datos duros. ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿A qué hora? ¿Y hasta cuándo? A ver, estamos en la sala La Comedia, en Mercés 349, viernes y sábado a las 20 horas, domingo a las 19 horas. 10.000, precio general, estudiantes y tercera edad, 5.000. Estamos hasta, en un principio, estamos proyectados hasta principios de, o sea, finales de julio. Vamos a ver lo que diga el público, cómo seguimos adelante. Es una obra, qué feo que lo diga yo, pero es absolutamente recomendable, sí. No, pero también si no lo dice uno, ¿quién? Ajá, podría decirlo alguien que fue a verla, pero también han dicho personas que han ido a verla que es recomendable también. Y Katy, no podemos dejar de preguntarte, ¿qué se viene con esta exitosa serie que ya tiene a todo el país cautivado, que es Los 80? Ya empezamos las grabaciones de la quinta temporada, empezamos el año 87. Si te acuerdas, está La Avenida del Papa, la Miss Chile, que salió Miss Universo. Seguimos un trabajo súper bonito que, de hecho, yo creo, vamos a hacer dos temporadas juntas. ¿Qué ha sido para ti esta serie? Ha sido volver a mi juventud. Es muy reconocible. Salí del colegio en el año 81, imagínate, ya estaba absolutamente jovenzuela. Y revivir hitos, etapas de mi vida que tenían que ver con este país, con los momentos políticos, históricos, ha sido bonito. Además que es fácil llegar a esa emoción, volver a esa emoción. Me imagino que debe ser muy gracioso en las grabaciones, el ver los tarros de leche en polvo, que se yo, ver cómo han cambiado también la etiqueta y recordar aquello, esa época. No sé, a mí me pasa. Viajo a lo que era mi infancia, mi juventud en mi casa. Me da mucha nostalgia de esa época porque son muy... hay un trabajo que es muy fiel a la época, que ha sido muy bien logrado y que también ha sido reconocido por la gente. Bueno, Katy, te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros aquí en Entretelone y, ya lo saben, hay que ir a ver La Duda. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación y los espero en el teatro. Bueno, y con esta interesante y entretenida conversación con Katy Cobalesco nos despedimos. Sigue informándose con nosotros aquí en CNN Chile. Hasta pronto. ¡Gracias!